Hola mis amigos, hoy quiero presentarles esto a todos. Esto se llama cangua en China, es una familia nueva de la calabaza. Pero normalmente la calabaza crece como así, como horizontalmente y esta calabaza como verticalmente. Pero lo más interesante es que después de cortarla sigue creciendo. Subí un vídeo en mi canal de inglés, en este vídeo se puede ver como esta cangua sigue creciendo luego de ser como cortada por una mitad. Si te interesa puedes checarlo. Ya, es muy pesado. Yo tengo como 163 centímetros. Creo que esta cangua tiene 120 o algo. Es muy pesada. Mira. Mira. También es muy pesada. Para cosechar esta tengo que ser muy fuerte. Estoy pensando tal vez a ustedes les interesa como se ve dentro. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Ya me cansé. Me duele. Me duele. Mi brazo. Mi prenda. No olvidéis. Mi bendecol区. Mi memory. Mi boca. El abone. Lo gateway. Lo primero. Oее. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Uno, dos, ¡tán! Mira, así se ve. Mira, solo el abajo de la calabacita tiene la semilla y 65% como está llena. Hoy nada más quiero enseñar cómo se ve dentro. No voy a cocinar. Si te interesa, puedes checar mi canal de inglés. Hay una receta de esta calabacita. Mañana voy a llevar la mitad a mi amiga. Ok, hoy hasta aquí nos vemos. Adiós.